No entiendo cómo el profesor Jirafales acepta en la escuela a ciertas criaturas Digo, si lo dice por Kiko, aquí a la vuelta hay una escuela para tarados mentales ¡No, no, no! ¡No quiero una broma! ¡Qué carácter! Digo, ¿Kiko? ¿Yo que te Kiko no tiene nada que hacer en esa escuela de tarados mentales? ¡Por supuesto que no! ¡Lo reprueban! ¡No! ¡No!